Estimados amigos y amigas, les saludo con el gusto de siempre. Mi nombre es Rafael Méndez Gil, soy pintor artístico de 27 años de trayectoria en este emblemático barrio de la Artista. Hoy nos encontramos aquí en el estudio número 34, en donde estoy alrededor del trabajo que realizo. Aquí está la obra que yo puedo proyectar y compartir con todos ustedes. Al mismo tiempo agradezco al Comité de los Premios Quetzal Cholula 2022 y al canal Soy Poblano, Asociación Periodística Internacional, Mi Mundo eres tú. Gracias en verdad por este reconocimiento. Y al mismo tiempo hago la invitación a toda la sociedad y la comunidad artística y cultural a asistir a este evento este 2 de julio en Cholula, Pueblo Mágico. Gracias por todo y sean bienvenidos. Premios Quetzal Cholula 2022 Cholula, uno de los pueblos mágicos más bellos y el pueblo vivo más antiguo de América, cuna de nuestra cultura. Será sede de los Premios Quetzal Cholula 2022. Este evento ha pisado foros en toda la República Mexicana y América Latina, incluso en Hollywood California y ahora Cholula será anfitrión de este gran evento, donde podrás disfrutar del espectáculo y una grata convivencia para socializar y generar nuevas relaciones de trabajo. Este galardón reúne al medio artístico y emprendedor por medio de la Asociación Periodística Internacional Mi Mundo eres tú, junto con los medios de comunicación anfitriones Cholulita TV y el canal Soy Poblano. Un evento abierto al medio artístico, cultural y la sociedad en general. Conoce Cholula y vive una noche con las estrellas. Premios Quetzal Cholula 2022